Nosotros estamos llevando adelante un proyecto que se llama Construyendo Sueños, cuyo modelo es el club atlético Juventus con chicos desde los 12 hasta los 17 años. Además de la parte futbolística, enseñarles el fútbol, los están preparando para ser seres positivos para la vida, que no destruyan sus sueños por diferentes motivos, la droga, el alcohol, embarazo en adolescente. Y también estamos aprovechando este potencial humano, luego de la capacitación ellos van a replicar en otras escuelas de fútbol, en los barrios y cuando tengamos las clases presenciales en los colegios. Estos temas que tienen que ver con prevención de drogas, con salud sexual y reproductiva, la prevención del embarazo, conocer la sexualidad. Y así también podría ser muy importantísimo que podamos llegar con estos jóvenes con un mensaje de prevención de enfermedades como el dengue, como el coronavirus. Porque qué más importante es que el mismo joven sea el que llegue a otros jóvenes. Recordemos pues que en la actualidad hay muchísima gente joven que está enfermándose de coronavirus. Ya no son los viejitos, ya no son los ancianos, son también los jóvenes desde los 18 hasta los 30 años que están pues llenando ya las salas de emergencia, que se están complicando y que están llegando respiradores y que algunos de ellos están falleciendo. Entonces, qué mejor manera que a través de los jóvenes llegar con este mensaje. De pronto ya los mayores, como que no le hacemos caso, pero lo creo que es un potencial importantísimo, nuestra juventud, para poder llegar a los diferentes sectores. Y pues nosotros estamos empeñados en no solamente formar, como yo decía, no estamos aquí para formar pateadores de pelotas, sino deportistas de una manera integral. De tal manera pues que nosotros aspiramos en doble sentido. En uno, en lo social, en todos estos temas de prevención y que tienen que ver mucho con salud. Pero también en lo deportivo y aspiramos en dos años, porque el proyecto es dos mil veintiuno, dos mil veintitrés, en dos años, tener una vez importantísima deportistas jóvenes a la que le sumaremos los refuerzos y estaremos listos para competir en el torneo local, para ir a un zonal y para aspirar a darle puro profesional a Esmeraldas. En el momento solo se trabaja en la fase formativa. Sí, estamos ahorita solo trabajando en la formación. Estamos trabajando con la sub diecisiete, es decir, chicos de quince, dieciséis y siete años, y en la sub quince, que es doce, trece y catorce años. Para formarnos en la parte deportiva, se está escogiendo los mejores talentos, y luego pues se los va a formar, y así mismo pues estamos preparándolos también en otras actividades, como las que indicábamos, así como también habrán charlas de autoestima, de valores, de principios cristianos, de etiqueta y de relaciones humanas, de tal manera que los deportistas que salgan de aquí del club sean gente bien formada, que vayan a dejar en alto Esmeraldas y el deporte del Ecuador.